A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor No pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo Tu nivel destrozando corazones La costumbre de tener la dicha de sentirte cerca La costumbre de probar las mieles de tu boca fresca Pero tú ya no estás conmigo Ya no has querido a mi lado seguir Te me vas cuando mal necesito Un poquito de ti La costumbre de llenar mi vida con cariños tuyos La amargura de saber que nunca volverás a mí Aunque el tiempo pase No habrá quien derrumbe La dulce costumbre De quererte siempre y de pensar En tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla y de llevar Tú sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla y de llevar La tristeza que traigo en el alma Tal vez me la arranque al morir el día Esta noche me voy de parranda A ver si un mariachi encontró mi alegría Que bonito, que bonito, que bien me sentía Cuando mi paloma en mis brazos dormía Este amor otro rumbo ha tomado Y en su loco viaje arrastró mi alegría Nadie llora mil años lo juro Nadie muere dos veces es cierto Solo yo en mi dolor prisionero Mucho más de mil veces he muerto Esta pena que me está sangrando Tal vez es un pecado indebido Porque yo en mi dolor inconsciente Ya muy poco recuerdo a los míos Aunque le jures no podrás quererlo como a mí Aunque pretenda él no ha de amarte como yo Pregúntale y verás que sientes celos Cuando oye mis canciones Cuando escucha mi nombre O cuando ve mis versos No es que yo quiera presumir De ser inolvidable Pero en cosas de amor Tú sabes lo que soy ¿Quién te enseñó a querer? ¿Quién fue el primero? Los besos, las caricias Y el amor que le brindas De quien fue todo entero Si quieres desmentirme Tú sabrás Que no es mentira Si quieres olvidarme No podrás Ni en la otra vida Recuerda que me diste Lo que jamás se olvida Y aunque vivas con él No me vas a olvidar Ni prieta consentida Que me diste cariño de más No te lo niego Que tendré que pagar Por tu amor También lo acepto No me niego a pagar tu calor Porque lo debo Hoy no puedo pagar corazón Porque no tengo Debo no niego Pago no tengo ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí ¿Qué te puedes llevar de valor? Si nada tengo ¿Quién te puede comprar mi dolor? Para venderlo Debo no niego Pago no tengo ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí Tal vez pueda pagar con amor Lo que te debo Ya me voy ¿Te decides o no? ¿Por qué no vuelvo? Oh, quisiste estar allá Dijiste que quizá Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú No piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió De carne Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado Es demasiado Cielo Cielo Porque te me nublas Cuando más quiero Mirarla Cielo Porque me la escondes Entre relámpagos Y agua Si ando por ella En la luz no ves Y a ti no te importa nada Cielo Pollería de estrellas Que nuestro suelo Ilumina Por no perder A quien quiero Le ando contando Mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo Tú que estás tan alto Y estás más cerquita De nuestro Señor Ruegale a Dios Que el alma no ves Muy lejos se vaya Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandos Te llevaste Lo mejor que yo tenía Acabaste Con toda mi juventud Me dejaste Solo y triste En esta vida Como lo hacen Muchas gentes Como tú Si has pensado Si has pensado Que he caído En la tristeza Te aseguro Que me voy A levantar Y con solo Sacudirme la cabeza De mi mente Yo te tengo Que borrar Con el tiempo Las heridas Van sanando Y la mía Se muy bien Se curará Porque todo En este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán Que consolar Tú sabes bien Que yo te quiero Mi muñequita Consentida Y quieres todo A lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien Que soy casado Y nunca Te dije Mentiras Y si hasta hoy Me has esperado ¿Por qué me vienes Con tonterías? No me vengas A decir Que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas Este amor A lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida De nueva cuenta Vuelvo contigo Para entregarte Mi corazón Me he dado cuenta Que no te olvido Soy el cautivo Soy el cautivo El prisionero De tu amor Mire una rosa Pensé en tu boca Con las estrellas En tu mirar Siempre en el viento Oigo tu voz Y ya no puedo aguantar Sin verte más De nueva cuenta Vuelvo contigo Para entregarme Tan solo a ti Me he dado cuenta Que no te olvido Me he dado cuenta Que yo para ti nací Esta noche Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar De lo que digas Amor igual lo encontrarás Tú sin mí ya no podrás Sentir amor Porque en la vida Es el despecho A la mentira Es lo que nunca sentirás Pa' ser feliz Te faltan besos Que en otros labios No hallarás Por eso es que Si yo te espero Es porque sé Que volverás Esta noche Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar De lo que digas Amor igual lo encontrarás Tú sin mí ya no podrás Sentir amor Porque en la vida Es el despecho Es el despecho A la mentira Es lo que nunca sentirás Pa' ser feliz Te faltan besos Que en otros labios No hallarás Por eso es que Si yo te espero Es porque sé Es porque sé Que volverás Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar De lo que digas Amor igual lo encontrarás Música 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 Gracias por ver el video.